Sabor Latino Las manos en los bolsillos, aquí siempre mirando al suelo La barba sin afeitar, desde hace tres días ya Si eres un cigarrillo, no paras de fumar Las noches son eternas, el día mejor no habrá Empiezas a preguntarte, por qué ahora estás así Empiezas a preguntarte, quién piensa en ti ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? Y allá en calcetada sin par, mi tierra linda No pierdes la esperanza, en que algo debe cambiar Y piensas que ya es bastante, no debes sufrir más Y más que seis años dure, ¿Quién no pueda aguantar? Sabes que tienes derecho a tu felicidad Pero mientras llegas, tienes que vivir Pero mientras llegas, ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién te ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién te ha llevado tu mirada feliz? ¿Quién te ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? Alexita, Teresina, Jicatriel, las niñas más lindas ¿Quién piensa en ti? 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 Gracias por ver el video.